Un presunto traficante de especies marinas fue detenido con 121 buches de totoaba que transportaban una camioneta sobre la autopista Mexicali-Tijuana. Los buches asegurados tienen tallas de entre 35 y 57 centímetros de longitud, ejemplares de más de 30 años de edad, con una longitud de más de un metro. El producto dio un peso total de 39 kilogramos y se calcula un valor de 150 mil dólares en el mercado negro. El decomiso estuvo a cargo de la Policía Federal y ocurrió al descubrir que el individuo de 28 años de edad originario del puerto de San Felipe transportaba la carga escondida en la llanta de refacción, por lo que dieron aviso a la Delegación Federal de la Profeta en Baja California. La especie totoaba es endémica del Alto Golfo de California y su aprovechamiento se encuentra en veda permanente desde el año de 1975. Además, está considerada como especie en peligro de extinción según la norma 059 de Semarnat. El detenido junto con el vehículo y el producto asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Tijuana por la posible comisión de este delito por posesión y tráfico con fines comerciales de ejemplares y partes de vida silvestre en peligro de extinción. Destacar que el Código Penal Federal refiere una pena de hasta 12 años de prisión a quien ilícitamente y con fines comerciales, pues trafique y comercialice ilegalmente alguna especie silvestre. Por su parte, el gobierno federal anunció hoy la incorporación para la vigilancia marítima de dos embarcaciones menores de bajo calado, vehículos también para recorridos terrestres, además de 135 elementos navales en apoyo a las acciones de inspección y vigilancia, tanto marítimas como terrestres. También la integración de cuatro inspectores federales de la Profepa y elementos de la Policía Federal que van a realizar funciones de vigilancia terrestre y puestos de seguridad. Lo anterior pues se suma a las tres embarcaciones.